Áreas del taller mecánico. El taller mecánico será tu lugar de trabajo, por eso debes conocer qué áreas lo forman y cuáles son los tipos más comunes que puedes encontrar. La oficina, por lo general, está en la entrada del local o en un lugar con buena visibilidad, ya que el encargado debe ser capaz de controlar las entradas y salidas del taller. La recepción es donde el encargado recoge el vehículo que se va a reparar y donde permanece hasta que se transporta a la zona de reparación. El almacén es donde se guardan piezas de uso común, como las refacciones. Los bancos de trabajo son mesas en las cuales se colocan las herramientas necesarias. Entre ellas, debe haber espacio para situar máquinas, carritos de servicio, taladros y demás equipo que pueda utilizarse. Es el lugar donde se trabaja en el vehículo. Generalmente, hay un foso y elevadores hidráulicos que sirven para ver el automóvil por debajo y hacer las reparaciones necesarias. Cuando hagas esto, usa el equipo de seguridad. Los talleres mecánicos pueden clasificarse por su rama de actividad o por su relación con los fabricantes vehículos, de equipos y de componentes. Por su rama de actividad, un taller puede ser Mecánico, en donde se repara y se da mantenimiento a los sistemas de transmisión, frenos, motor u otros. Eléctrico, en donde se reparan los sistemas de carga, de arranque y de luces. De hojalatería, en donde se reparan los daños en la carrocería del vehículo, como los costados, las puertas, la tapa del motor y las fascias. De pintura, en donde se da revestimiento y acabado a la carrocería. Por su relación con los fabricantes puede ser Genérico o independiente, lo cual significa que no está vinculado a ninguna marca de automóviles o refacciones. De marca, es decir, que depende de un fabricante de vehículos o de refacciones y componentes. También pueden ser centros especializados, por ejemplo, talleres de diagnóstico o de suspensión, dirección u otros. Si quieres abrir tu propio taller, considera las áreas que necesitas para dar un servicio ordenado y de calidad, así como la especialidad en la que quieras desarrollarte como mecánico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!